Hola, soy José Lux y sean bienvenidos de nuevo a un entrenamiento para el Spiel Run de niveles super experto. Soy José Lux y volvemos al entrenamiento que dejé pendiente desde la semana pasada. Yo diría antepasada, con este nivel de una UQ 2 de Japón, Dumbstop, Spiel Run 1, en las tasas prácticas para los Spiel Run del super experto. Ya aquí tenías que saltar, lanzando al tiro, saltar acá. Hacer un poco todo más de sprint. Que no te pegue la cola del casco solamente. ¿Viste? ¿Viste? Ahora sí. Debe mantenerlo. No importa, no importa. ¡Póntelo! Mario. Manténlo, manténlo. Cuando salté a la otra base de los pinchos, ahí te lo vuelves a poner. No importa, no importa. No importa. Ahora sí. se te puede ver no se te puede ver no se te puede ver Tiene que hacer la espina cuando llegue a la planta Imposible, imposible, tiene que sacar la espina Vamos Pero salta la puntita ¡Vamos! 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 Salta perro ¡Vamos! 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 No, tengo que saltar por toda la puntita ¡Vamos ! spin. ¡Ja! ¡Bien, pues me mató! No, 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 no. No. No, 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 no. Es que voy a hacer varias cosas para perder acá Tengo que evitar frenarme con el... No! Ah, pero... Tengo que hacer el... O salto o salto. Vamos. Tiempo. Tengo que tratar de saltar ahí. Lanzar el pobo y salto. Me concentro donde llegue con el casco. Ya, vamos. No. Vamos, ¿qué te puede? Acerto esto es. Pero ponte el casco que sea. No. Estoy de mucho al salto. Por eso me pego. Acente. No. 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 con el cajo, que en el cajo lo podría hacer ahí hay un símbolo que me llama la atención con la técnica que hice no me puse el cajo con 3 saltos tengo que poner el cajo tengo que saltar con spin voy a empezar no, estoy llegando no, estoy mequeando ya a ver, 5 intentos más y dejamos el entrenamiento por aquí ya dentro de estos días tuve el cuarto entrenamiento para este nivel 4 3 por lo menos llegué lejos es imposible, es que tengo que estar en el cajo ahí 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 Eso ha sido por hoy, por el entrenamiento Para los Spielrun Del super experto Ha sido todo por hoy Mañana o quizá dentro de estos días Estaré subiendo la La cuarta parte de mi entrenamiento Por lo menos esta vez llegue más lejos Llegué hasta casi la mitad Me dio el tiempo Tengo que llegar con el casco para la próxima Para poder saltar El mancher Y seguir practicando el tiempo Porque en el tiempo estoy medio jodido Eso ha sido todo por hoy Soy José Lux Claude Van Damme O José Lux Compartan, suscribanse Comenten técnicas Suscribanse No caesos Que estirran Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!